En Gimpay se recuperaron 26 terrenos que están muy cercanos al Parque Seferiñano en una operación inmobiliaria más que ventajosa para el municipio. Se trata de terrenos de un alto valor económico que además ya fueron vendidos a los particulares. Recibimos los 26 terrenos, la municipalidad los lícitos se vendieron. Esos 26 terrenos ya tienen hoy 26 propietarios que están pagando mensualmente en función de la oferta que hicieron en la licitación. Algunos han pagado descontado todo el terreno, otros han hecho un anticipo y un plan de cuotas. Esa operación está cerrada y ya estamos recaudando dinero. Ese fondo lo estamos usando para cumplir justamente con el programa de obra que estaba establecido. Primera etapa entonces, limpiamos todo el predio e hicimos la apertura de calles y el enripiado. Muy lindo, está pegado al Parque Seferiñano en Mucurá. Va a ser el barrio más próximo a lo que es el santuario y lo que es el Parque Seferiñano en Mucurá. Hicimos toda una costanera, justamente abrimos, limpiamos todo. Había un viejo mimbral, mimbres, que reiteradamente se quemaban, de modo tal que eran insalvables. Además, justo en donde estaba el mimbral va una calle, que la idea es obviamente hacer algún diseño que permita poner en valor esa calle. Y de modo especial poner en valor la laguna, que es un bien público muy preciado. De modo tal que podríamos decir que esto fue la primera etapa. Ya estamos hablando con los dueños de las tierras que son aledañas, para poder continuar con la apertura de una calle que sea costanera a toda la laguna. De modo tal que vas a poder, casi yo te diría, rodear en 360 grados la laguna. La gente va a poder disfrutar de un lugar tan lindo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!